¿Hace el sábado de Frida? ¿Es pánsele mal la forma en que ella rompa con Sam? ¿Me entro de que rompió con él a casa de usted? Es no es cierto incluso quién se entero de qué. ¡Frida! ¿Son locos a mí? No, no creo. Además, sido amigos por siempre, es solo muy extraños. Usted probablemente es mejor hablar con ella antes de con otra persona a sí. Tengo que ir. Voy al viejo. ¡San